Encima de los musculitos No, tengo el ventilador aquí, no No quiero acabar como Luis Es que es Dani que distrae, está que dice Es como si no llevara nada A ver, denunciar Mal comportamiento, actitud ni deportiva Mal comportamiento Nombre defensivo Y el otro denunciar No se han caído Y encima de dar ventilador y va con las manitas así estiradas No te escapan, no te escapan Otro de memoria, justo para lo que vamos hablando No jodas, ¿esto de qué vas? Esto es para los que tienen Alzheimer, Luis Ahora que sea el Alzheimer, Luis a la sí e a la cabeza Esa es una mora, ¿no? Dos y una batería. Yo me lo imagino como un viejo. A ver... ¿Dónde están? No sé si es esta. ¡Hostia! ¿Cómo la vencí? WTF. Ni siquiera sé cómo he sobrevivido. No sé de qué va todavía. Estamos fuera por tu culpa. ¡Sí, vamos! Cuatro cocos, chicos. Cuatro cocos, venga. Cuatro. Intentad empujar. Cuatro cocos, dos peras y una roja, ¿vale? Venga, va.